Hola chicas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo y hoy les traigo un video que en YouTube es súper súper famoso porque lo hacen todas las chicas que hacen videos de YouTube, salvo yo que nunca lo había hecho y dije, es el momento de hacerlo, así que voy a hacer el video de qué llevo en mi cartera. La cartera que yo utilizo para el día a día es esta, que es de un bonito azul cobalto. Cuando la compré era un poquito más, digamos, bright, más intenso el color, pero con el uso se está poniendo un poquito más oscura, pero como quieres un azul súper bonito. Es de la tienda que se llama Parfois y dentro trae esto, que es como un bolsito naranja, lumínico, y lo pones ahí dentro y ahí puedes llevar protegida alguna de las cosas. Si no, lo puedes sacar, como hago yo, y llevar todo aquí metido. La verdad es que cabe muchísimo, no es una cartera muy grande, pero caben muchas cosas y por eso me gusta. Yo es prácticamente la única que estoy utilizando. Entonces vamos a empezar enseguida con el contenido y lo primero que les voy a enseñar es mi estuche de maquillaje. El estuche de maquillaje es este, se los enseñé hace poco en un video. Es de MAC, me lo regalaron cuando salió la colección de verano de Temperature Rising y es el color bronce que traía el packaging de la colección. Y dentro del estuche yo llevo mi Hydration Face Mist de L'Occitane, que siempre me gusta tener en la cartera para ponérmelo en momentos que hace mucho calor. Como yo vivo aquí en Santo Domingo, hace muchísimo calor, pues de vez en cuando me rocio con esto también como para refrescar el maquillaje. Y la verdad es que me viene súper, súper bien. Y tengo este que es el Travel Size, que es muy conveniente porque como pueden ver me cabe perfectamente dentro del estuche de maquillaje. Y luego también llevo de L'Occitane esto que es un rolón para los ojos. Esto viene con una ruedita y realmente es súper práctico. Te lo pasas así dos veces en la zona de las ojeras y la verdad es que te refresca muchísimo la zona. Te la hidratas y te sientes que está un poco reseca, si has estado mucho tiempo en aire acondicionado o lo que sea, pues te pasas así y lo dejas que se seque y la verdad es que se siente súper, súper refrescante. La bolita que trae es muy fría y entonces se siente genial. Es lo último que acabo de incluir en mi cartera y desde que lo puse, la verdad es que lo estoy usando todos los días. Es un producto que me encanta. Y este es de la misma línea de Angélica, del Hydration Face Mist. Y este se llama Eye Roll On y lo pueden encontrar también en L'Occitane. Y luego usted va a pensar que L'Occitane está patrocinando este video, no es así, se lo aseguro. Pero también llevo mi perfume de Red Cherries porque si voy a tener un día largo, por ejemplo voy a pasar del día a la noche, pues pongo un poco de este perfume y así me siento un poco más fresca. Y la verdad es que el formato es súper práctico. Al ser así un tubito, cabe en cualquier sitio, no se rompe, es genial. Yo siempre, siempre lo tengo en la cartera. Y luego tengo para la cara una muestrecita que esta ya la enseñé en el video de lo que llevo en el Necessaire. Porque muchas veces si te cepillas los dientes o lo que sea y tienes esta zona de aquí un poco seca, que es mi caso, pues te pones un poquito de crema esta y evita que sientas como que te tira esta piel de aquí porque a mí eso me suele pasar. Entonces tengo esta muestrita y la uso cada vez que siento que se me pone seca esta zona de aquí. Luego también llevo mi polvos para los brillos y una brochita retráctil que es muy práctica para retocar y si tengo brillos o lo que sea. Y luego una máscara de pestañas para intensificar el look también si voy a pasar del día a la noche. Normalmente yo salgo con el maquillaje ya listo desde por la mañana o sus productos que me van a durar todo el día. O sea que no tengo que retocar mucho el maquillaje. También tengo mi corrector del Double Wear de Stain Lauder que es bastante bueno. Y como les enseñé también en el estuche de maquillaje, cubre bastante y es muy práctico para tenerlo en la cartera. También llevo el Stainiac de The Balm que es una muestrecita que vino en mi Bella Box de la primera que enviaron. Y es una tinta que trae un aplicador así como si fuera un gloss y simplemente con esto te lo pones un poco en las mejillas y lo esparces y te da un toque de color. También se puede utilizar en los labios entonces es un producto práctico para tenerlo en la cartera porque es un dos en uno. Y la verdad es que si quieres darte un toquecito de color porque ha salido sin maquillaje o lo que sea va bastante bien. Y ya por último en el Necessaire llevo un pintalabios. En este caso llevo el Flat Out Fabulous de MAC que es un color muy bonito. Es un color orquídea bellísimo. Y lo tengo siempre ahí porque ahora mismo es mi favorito y siempre voy a querer ponérmelo. O sea que siempre va a venir bien tenerlo. Luego ya del Necessaire ya está. Vamos a seguir. Tengo también mi estuche con mis gafas de sol, las que les enseñé en el hall de Nueva York de Wild Fox. También tengo mi blog de notas, un Moleskine con mi lapicero. Este lapicero es súper bonito como pueden ver. Es de un rosita pálido. Me lo regalaron de Swarovski y la verdad es que me gusta muchísimo. Cada vez que lo saco la gente se queda mirando porque brilla bastante y es súper bonito. Y esto también fue un regalo. Y es muy práctico tener siempre algo donde anotar en la cartera. Porque sobre todo yo que siempre estoy pensando en temas para el blog, para Trending, el diario, todo eso. Entonces siempre es bueno tener donde apuntar las cosas porque no quiero estar todo el día pegada al celular. Porque ya muchas horas paso con eso. O sea que nada. Luego también tengo esto que es mi salvavidas para los zapatos. Sobre todo cuando llevo zapatos altos o tengo alguna ampollita o algo. Esto es como una cera que te lo esparces en la zona donde tienes dolor o tienes una ampolla o lo que sea. Y cubre como, sirve como un protector. Y hace que no te roce tanto, que no te haga tanto daño. Incluso te calma yo creo que un poco el dolor. Te lo puedes aplicar varias veces al día. Entonces si tienes algún problema con un zapato que te hace un problema, pues vas aplicando, aplicando, aplicando durante el día. Y así vas combatiendo el dolor que pueden ser unos zapatos incómodos. Luego también llevo un manitas limpias de estos o un sanitizer pequeñito que compré en CVS en Nueva York. Siempre lo llevo dentro de la cartera porque lo de llevar el sanitizer colgado de la cartera me parece que eso ya se quedó en el pasado. Es anticuado, es un poco infantil incluso. Perdónenme si ustedes lo llevan. Es una opinión muy personal. Ustedes saben que yo las quiero, pero es mi opinión. Entonces, nada. También tengo unas... Esto también lo compré en Nueva York. Son unos pañuelos de papel de Kleenex. Y me gustó mucho el formato porque es un formato bastante planito y cabe en cualquier sitio. La verdad que es mejor que el que abulta un poco que trae. Y este se abre así y ahí tienes pañuelos de este lado y de este lado. Esto también es muy práctico. Por ejemplo, si vas a un concierto o lo que sea, te cabe perfectamente en el bolsillo de detrás de los jeans o lo que sea. Y todos sabemos que si vas a un concierto, las trubilletas siempre te van a venir bien. Por lo menos en mis experiencias pasadas. Luego, también tengo esto que son unos pañitos húmedos íntimos de la marca Nosotras. Vienen así en paquetitos individuales. Y son muy prácticos. Por lo mismo que hay que tener esto. Si algún día tienes que ir al baño o lo que sea y no tienes papel o no encuentras o lo que sea, pues siempre vas a tener aquí con que limpiarte. También te sirve para refrescarte no solo el área íntima. Te puedes refrescar también si, no sé, ha sudado o lo que sea. Pues siempre estas toallitas húmedas siempre me llenen muy, muy bien. Y luego también tengo un combo dinámico de L'Occitane, perdonen, es que realmente es una de mis marcas favoritas. Y es este de aquí, de la crema de mano de Karité y el Lip Balm. Estos son dos salvavidas que nunca, nunca, nunca deben faltar. Sobre todo esta cremita para las manos. Yo tengo las manos súper secas. Y yo creo que desde hace unos cinco años yo nunca he estado sin una cremita de estas. Esta no en concreto porque es una edición limitada. Pero sí, siempre he tenido una. Y creo que tengo un montón por ahí, creo, por toda la casa. A medio acabar porque voy acumulándolas. Pero para mí son las cremas de mano más prácticas por el formato. Son pequeñitas, no abultan, las pueden meter en cualquier sitio. Y el Lip Balm lo probé con este set que venía junto. Y la verdad es que huele riquísimo, sabe riquísimo. Y a mí me gusta muchísimo. Este es el olor que se llama Jasmine Passion. Y sabe también muy, muy rico. Y luego también tengo en esta bolsita de Bimba y Lola que vinieron unos accesorios que compré. Aprovecho para echar mis audífonos que normalmente si lo tienes en la cartera pues suelen sufrir bastante. Y si lo pones así aparte, bien enrolladitos, pues suelen enrollarse un poco menos. Entonces estos son unos súper bonitos rosa con florecitas aquí de la tienda Accessorize que está en Agora Mall. Y yo siempre los tengo porque cuando estás haciendo diligencias por ahí, si estás sentada en un banco o lo que sea, pues te pones tus audífonos y te pones a ver videos de BGS a YouTube. Y la espera la verdad es que se hace muchísimo más placentera. Entonces siempre, siempre llevo unos audífonos por eso. Porque no sé cuándo voy a tener que estar una hora y media sentada en un banco esperando que me atiendan. O en la consulta del médico o en cualquier sitio. O sea que siempre viene bien. Y por último ya tengo unos chicles. Normalmente tengo de esos sprays que te echas en la boca porque no soy muy fan del chicle. Porque muchas veces yo siento como que cuando estamos comiendo chicles se nos olvida. La de pasado un tiempo y empezamos a hablar y ver a la gente hablando con el chicle en la boca moviéndose de un lado a otro. Para mí eso distrae muchísimo y me parece que no se ve muy atractivo. Entonces por eso suelo consumir los menos chicles posibles. Pero se me acabó el spray que tenía y no he encontrado una farmacia que lo tenga. Entonces compré estos chicles para los días que estoy por ahí y quiero refrescar mi boca. Pues entonces ya los tengo. Y ya está. Eso es todo lo que llevo en mi cartera. Normalmente si hay alguna circunstancia especial pues si voy echando unas cosas o voy sacando otras. Pero eso es lo que llevo en mi día a día. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado ya saben denle a me gusta. También espero sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia de algún producto que me falta en la cartera y que realmente es un must have me lo pueden escribir aquí debajo. También pueden suscribirse si no lo han hecho y seguirme en mis redes sociales. Todos los links estarán aquí debajo. También pueden pasar por la fashionistarealista.com porque ahí voy posteando contenido. Cuando no subo un video pues posteo algo ahí diferente y entonces siempre hay contenido nuevo por ahí. Que pueden ir mirando mientras vienen los nuevos videos. Así que nada un beso muy muy fuerte y nos vemos en el próximo video.